bienvenidos a mi canal en este vídeo te voy a estar enseñando la diferencia de un new york steak un chel con hueso y un pory house steak mejor conocido como t-bone steak vas a ver toda la diferencia entre ellos y vamos a estar utilizando esta máquina para los diferentes cortes quédate para que aprendas de carnicería lo que voy a hacer ahora es remover los excesos de hueso para después sacar los steak Ahora seguimos con el chel con hueso Es el mismo New York State, pero con hueso Repetimos el mismo proceso anterior Limpiamos todos los excesos de hueso Para después sacar los steak de una pulgada Aquí tenemos todos los cortes que realizamos Te voy a dar una explicación breve ahora de la diferencia de todos Aquí tenemos el T-Bone State, mejor conocido como Porehouse La diferencia entre los otros es que este tiene el filet mignon Es esa parte de abajo Este es el chel En comparación se pueden dar cuenta que es la misma pieza Nada más que esta no tiene filet mignon, tiene hueso A diferencia de esta, que este es el New York State Es esta misma pieza, pero sin hueso Chel Steak, Porehouse, New York State Aquí vamos a realizar la limpieza y el recorte de grasa De todos estos cortes, para después empacarlos Ahora lo que estoy haciendo es removiendo los excesos que deja la máquina en la pieza Para después remover los excesos de grasa y después empacar Este es un proceso que lo hacemos todos los días Para que la carne se vea lo mejor posible Ya después que los estrellas están limpios, procedemos a remover los excesos de grasa Que estén bien pronunciados y después empacamos dos piezas en cada plato Usamos platos número 34 Y también en 4S Seguimos con el mismo proceso, ahora con los D-Bone Steak Lo mismo, limpiamos los excesos de grasa y después empacamos Mismo plato, 4S o número 34 Mismo plato, 6S o número 64 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.